Ok, entonces en el tutorial de hoy, bueno, hasta ahora hicimos tres tutoriales, uno que tenía que ver con diseñar, documentar, implementar una API web con el FastAPI. Eso era para ver un poco cómo las API web permiten mejorar la interoperabilidad entre componentes. Hablamos también un poco de Docker y Docker Compose en el tutorial 2, es una tecnología bien interesante, pero muy probablemente un solo tutorial no es suficiente para realmente lograr utilizar esta tecnología, entonces hoy vamos a volver sobre eso. Y también habíamos hecho un tutorial sobre RabbitMQ, una tecnología que permite justamente conectar, hacer comunicar componentes a través de mensajes para construir justamente arquitecturas basadas en eventos. Entonces, en el tutorial de hoy, vamos a volver un poquito sobre el concepto de Docker. Todo lo que vamos a ver, este tutorial lo pueden encontrar en la página Notion, si alguien no tiene el enlace, puedo volver a compartirlo en algún momento. Entonces, todo lo que vamos a conversar está documentado y también todo el código que voy a mostrar está en el repositorio GitHub habitual. Lo voy a compartir por si acaso, porque eventualmente van a tener que copiar el código que está en el repositorio. Entonces, en este repositorio pueden ver que hay el código de todo su tutorial y hoy es el tutorial 4. Entonces, les comparto, perdón, ¿dónde está el chat? Aquí les dejo el enlace del repositorio GitHub, si quieren clonearlo o actualizarlo, o simplemente copiar el código. Y empezamos a ver de qué se trata. Entonces, en este tutorial queremos hacer un poquito lo que les había dejado en una tarea. Entonces, para aquellos que están en la tarea, una tarea y están bloqueados, creo que este tutorial puede ayudarle mucho a entender y a desbloquearles. Entonces, se trata de desarrollar esta arquitectura, y vamos a lograr hacerlo en una hora, espero, donde tenemos una base de datos, una API que se conecta a esta base de datos y provee un punto de acceso para programas externos. Entonces, programas externos como Curl o Firefox pueden conectarse a la API para pedir datos. La API provee datos que están en esta base de datos. Y también tenemos un tercer componente que crea la base de datos y inserta unos datos en la base de datos. Es un juguete, es una arquitectura relativamente simple, pero lo interesante es que vamos a desplegar esta arquitectura en un servidor remoto. Entonces, un servidor Windows que tiene esta dirección. Y lo que vamos a hacer es crear estos componentes como contenedores Docker. Entonces, los cuadros verdes un poco más oscuros son contenedores Docker. Entonces, vamos a crear típicamente tres contenedores Docker y hacerles comunicar para poder desplegar nuestra arquitectura de manera rápida o fácil en el servidor. La gran ventaja, vuelvo a recordar que la ventaja de Docker es la portabilidad. Este requisito no funcional que apunta a hacer que nuestro sistema sea fácil de desplegar, fácil de mover de una máquina a otra máquina, de un entorno a otro entorno. En cualquier momento me pueden interrumpir, voy a mirar un poquito el chat por si acaso hay comentarios también. Entonces, pueden comentar, pueden llamarme. Es siempre bienvenido a escuchar sus preguntas, sus comentarios. Siempre son cosas relevantes. Entonces, tenemos estos tres componentes. Básicamente, el escenario de esta aplicación es que tendremos datos de medios de prensa en esta base de datos, con noticias, título, la URL de las noticias, la fecha, el medio, etcétera, la categoría de la noticia, si es una noticia de deporte, de economía, etcétera. Y vamos a proveer un punto de acceso para que alguien pueda hacer consulta a la base de datos. El objetivo del tutorial, en particular, es acostumbrarse a diseñar arquitecturas de software, identificar los componentes y cómo comunicar los componentes, identificar componentes que separan intereses. Entonces, eso era una pregunta de la prueba de que tiene que ver con la mantenibilidad, identificar componentes que tienen una responsabilidad específica. También, un objetivo es implementar una API web por un tema de interoperabilidad y utilizar la tecnología de despliegue por contenedores, Docker en este caso, por mejorar la portabilidad de las arquitecturas. Entonces, para empezar, vamos a utilizar, yo voy a utilizar VS Code para trabajar. Entonces, si quieren seguir el tutorial, pueden intentar hacerlo al mismo tiempo, o si no, simplemente seguir los pasos que voy a presentar. Tal vez es más simple si primero miran y luego, en un segundo tiempo, intentan volver a hacerlo. En todo caso, todos los pasos están descritos en este documento. Entonces, pueden abrir su terminal, pueden trabajar desde el terminal. En mi caso, voy a trabajar desde VS Code, desde una carpeta. Y dentro de mi carpeta Info229, voy a crear una nueva carpeta para empezar desde cero. Entonces, se va a llamar Tutorial. Entonces, voy a trabajar desde la carpeta Tutorial. Aquí dije Tutorial4 a pedido quer porque es lo que está en GitHub. Entonces, en realidad, yo ya tengo el resultado final del tutorial, pero para poder hacer las cosas paso a paso, voy a crear esta carpeta Tutorial. Y dentro de Tutorial, vamos a empezar a crear nuestros primeros componentes. El primer componente que vamos a crear es un componente que vamos a llamar Database. Va a ser la base de datos que contiene nuestros datos. Entonces, para eso vamos a utilizar, por ejemplo, el sgbd MariaDB. Entonces, primero, dentro de nuestra carpeta Tutorial, vamos a crear una carpeta Database, donde vamos a poner todo lo que tiene que ver con este componente. La idea es aislar bien los componentes. Entonces, todo lo que tiene que ver con este componente, lo vamos a poner en esta carpeta Database. Entonces, aquí dentro de Tutorial, voy a crear una carpeta que se llama Database. Yo totalmente podría hacerlo desde el terminal, pero lo puedo hacer desde aquí. Y dentro de Database, ¿qué vamos a poner como código? En realidad, no tenemos nada que implementar porque la base de datos vamos a utilizar MariaDB. Entonces, MariaDB ya es un software existente. Entonces, simplemente, ¿cómo vamos a utilizar Docker? Vamos a diseñar nuestra arquitectura y vamos a crear un archivo de configuración que se llama Docker Compose, que nos sirve para decir cuáles son los componentes de nuestro sistema. Entonces, es lo que habíamos visto en el tutorial 2. Y aquí estamos diciendo dentro de este archivo de configuración que nuestro componente se va a llamar Database y va a utilizar, se va a basar sobre la imagen de MariaDB. Entonces, Docker va a buscar una imagen que se llama MariaDB y va a crear un contenedor que se basa sobre la imagen de MariaDB. Además, vamos a especificar que MariaDB por defecto utiliza el puerto 3306. Eso es el puerto de MariaDB dentro del contenedor. Pero si queremos llamar a MariaDB desde afuera, tendremos que pasar por el puerto 13306. Bueno, especificamos el nombre del contenedor aquí. Además, estamos diciendo que este componente, con lo que está aquí, estamos diciendo que este componente, este contenedor Docker, estará conectado a una red, a una red de contenedor que se llama default. Eso nos va a servir cuando queremos hacer comunicar varios contenedores. Cuando queremos que un contenedor envíe, por ejemplo, algo a una base de datos que se encuentra en otro contenedor, es interesante poder decir que estos dos contenedores pertenecen a una misma red y así se conocen en el fondo. Entonces, aquí estamos diciendo que están utilizando una red que se llama default. Todo lo que estoy diciendo, por si acaso, lo volví a escribir aquí, si quieren volver a leerlo más tranquilamente. Además, con esta sintaxis environment, estamos declarando que esta imagen está aceptando una variable de entorno. En este caso, estamos creando una variable de entorno que se llama mysqlrootpassword. Y eso nos va a servir para especificar el password del usuario root al momento de crear la instancia de MariaDB. Entonces, son parámetros que utiliza la imagen de MariaDB para configurar MariaDB cuando se crea. También hay unos comandos que se van a ejecutar al momento de crear el contenedor para que la base de datos sea una base de datos que utiliza un encoding UTF-8. Finalmente, hay dos cosas aquí. Hay un tema de volúmenes. El volumen, no sé si se acuerdan, lo habíamos conversado cuando hicimos el tutorial 2. Es la idea que un contenedor no tiene persistencia de datos. Un contenedor lo levantamos a partir de una imagen. Entonces, vuelvo a recordar que una imagen es un archivo estático. Y a partir de un archivo estático puedo generar un proceso. El proceso es el contenedor. El contenedor es algo que vamos a levantar y que vamos a matar y que vamos a apagar. Un contenedor es como una máquina virtual o un pequeño computador que podemos encender y apagar, pero no tiene un disco duro asociado a esta máquina. Entonces, es la idea justamente de poder levantar y apagar las máquinas sin perder datos y los datos no se guardan en el contenedor. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que este contenedor lo vamos a asociar a una carpeta local de nuestro computador. Entonces, por ejemplo, en nuestro computador vamos a crear una carpeta que se llama localDB y en esta carpeta se va a guardar todo lo que habitualmente se guarda en la carpeta varlib.sql es decir, todos los datos de la base A2. Entonces, todo lo que MariaDB necesita para guardar los datos habitualmente cuando trabajamos en nuestro computador se guarda en esta carpeta. Eso corresponde a la ruta dentro del contenedor pero en nuestro caso lo vamos a asociar a la carpeta local. Eso volveré a mostrarlo con el ejemplo. Y finalmente hay algo que tiene que ver con la capacidad del contenedor. Si hay una falla, si hay un error y se apaga el proceso aquí estamos precisando que si hay un error vamos a volver a levantar el contenedor. Entonces, tiene que ver un poquito con la capacidad del sistema a recuperarse en caso de falla. También eso era algo en la prueba. Que una arquitectura de software puede tener errores y una arquitectura es mejor aún, tiene una mejor calidad si es capaz de tener cierto nivel de resiliencia es decir, de poder recuperar de los problemas que ha encontrado y volver a su estado inicial. Entonces, eso se hace con eso. Se vuelve a reiniciar el proceso. Entonces, voy a copiar eso y lo voy a poner dentro de un archivo que se llama docker-compose.iml Es un archivo de configuración para docker-compose. Luego, y luego es todo. Solamente con eso ya tenemos, o ya deberíamos tener el primer componente para levantar dentro de un contenedor docker nuestra base de datos MariaDB. Entonces, vamos a probar el componente. Entonces, aprovecho para recordar que a partir de un archivo de configuración docker-compose para levantar los componentes que se declaran dentro de este archivo de configuración lo podemos hacer con docker-compose-up y este símbolo al final para que el proceso sea interpretado como un proceso al segundo plano para que no sea interrumpido cuando hacemos otra tarea, otro comando. Voy a ponerme en la buena carpeta. Entonces, dentro de mi terminal entro en tutorial en database aquí en database tengo mi archivo de configuración docker-compose y voy a levantar podría ahora levantar mis contenedores. Antes de hacer eso algo que pueden hacer en su máquina es mirar cuáles son los contenedores que ya están funcionando en su máquina con el comando docker-stats Entonces, en mi caso no tengo contenedores aquí la lista está vacía no tengo contenedores funcionando y también pueden mirar con el comando docker-ps-a pueden ver si tienen contenedores instalados en su máquina en mi caso limpia un poquito todo antes de la cassette entonces ya no tengo nada y eventualmente si tienen cosas vamos a ver después cómo suprimir los contenedores que pueden tener Entonces, empezamos desde un entorno donde hay nada funcionando y entonces ahora voy a justamente levantar levantar mi base de datos con este comando entonces pueden ver que hay que esperar unos segundos se descarga la imagen de MariaDB se levanta el contenedor se demora un poquito Voy a mirar el chat mientras tanto por si hay que hacer comentarios Ok, y ahora dice que MySQL o MariaDB está listo para conexiones Entonces, vuelvo a hacer docker-stats para mirar un poquito los contenedores que están funcionando en mi máquina y tengo efectivamente un contenedor que se llama database que está ocupando cierto porcentaje de CPU cierta memoria Entonces, está funcionando Algo que podemos hacer es conectarnos al contenedor podemos ir adentro del contenedor podemos, por ejemplo conectarnos al terminal del contenedor Entonces, aquí pueden ver que estoy en mi máquina en mi máquina personal digamos estoy conectado a mi máquina y ahora voy a conectarme con este comando voy a conectarme al contenedor database al programa en particular binbash el programa binbash es el programa del terminal Entonces, estoy diciendo literalmente que quiero ejecutar el terminal binbash dentro del contenedor database y poder interactuar de manera interactiva con este terminal Entonces, con este comando toque el exact y en IT database binbash me conecto adentro del contenedor y ahora estoy conectado adentro del contenedor Si empiezo a mirar donde estoy estoy dentro de un sistema Linux pero el sistema Linux está dentro del contenedor y dentro de este contenedor eventualmente puedo conectarme a MySQL porque instalé MySQL en el contenedor instalé MariaDB perdón entonces con el comando habitual para conectarse y el password lo definamos aquí es y estoy conectado a MariaDB dentro del contenedor no tengo no tengo base de datos o las bases de datos por defecto las bases de datos habituales eso simplemente para ilustrar que podemos entrar adentro del contenedor entonces voy a voy a salir control D para salir estoy en el contenedor control D de nuevo para volver a mi a mi máquina local y también aprovechamos para mirar algo si hago LS podemos ver que al momento de desplegar el contenedor se creó esta carpeta local guión bajo DB que es justamente lo que declaré aquí entonces es la carpeta local que va a almacenar todos los datos de la base de datos entonces todo lo que MariaDB quiere guardar en esta carpeta en realidad lo va a guardar en esta carpeta se puede mirar lo que está dentro de eso están todos los archivos binarios que guarda que guarda MySQL con la base de datos MySQL Performance todo eso esta esta carpeta eventualmente puedo suprimirla entonces sudo rm y un r porque es una carpeta f para que para forzar la supresión puedo suprimir mi password puedo suprimir la la carpeta entonces eliminé todos los datos por si acaso había guardado datos pero por el momento como no hemos empezado de verdad prefiero sacar esta esta carpeta hago una pausa de unos segundos por si acaso alguien quiere hacer preguntas comentarios sobre eso si me pueden decir en el chat si hasta ahora se entiende más o menos y voy demasiado rápido lo que pueden hacer es si se entiende súper bien pueden decir ok 5 sobre 5 se entiende todo si se entiende más o menos pueden poner 3 sobre 5 1 sobre y realmente si no se entiende nada pueden poner 0 sobre 5 me interesa para ver un poco su feedback para si me siguen y otra vez si los que están menos que 5 sobre 5 si logran identificar un concepto que que necesita clarificar un poco me lo dicen en el chat y la próxima vez intento ser un poquito más preciso en mi explicación ok por el momento veo que la mayoría dice 5 sobre 5 ok entonces voy a seguir entonces hasta ahora diseñamos el primer componente y con este archivo de configuración Docker Compose logramos desplegar en local este componente que está que está aquí la base de datos pero por el momento no hemos creado la base de datos tutorial 4 por ejemplo está solamente con la base de datos las base de datos por defecto entonces lo que vamos a hacer ahora es crear este segundo componente este segundo componente es un programa Python que va a escribir datos en la base de datos entonces es un un pequeño un pequeño caso podríamos imaginar que es un programa más complejo que hace cosas más complejas no sé se va a conectar a Wikipedia hace algo hace algo pero llega un momento donde escribe en la base de datos María Deli entonces vamos a a ver cómo hacer eso entonces la sección 3 ah me faltaba explicar algo antes de ver cómo hacer el segundo componente quiero mostrarle algo que finalmente cada contenedor cada contenedor es un es una pequeña un pequeño computador en el fondo con su sistema operativo y también tienen una dirección IP entonces cada contenedor tiene una una dirección IP y podemos saber con este comando podemos saber la dirección IP del contenedor entonces con Docker Inspect y está este comando un poco complejo que permite extraer la la dirección IP del componente y con el nombre del componente al final para saber su IP y nos devuelve la dirección IP local de este de este componente eso es importante porque cuando vamos a querer conectarnos a MariaDB desde otro componente vamos a necesitar esta esta IP para porque si no el riesgo es confundir MariaDB de este contenedor con MariaDB que está en mi máquina local porque hay que recordar que también tengo también tengo MySQL en local no sé si es el buen password de hecho pero también tengo MySQL en local y MySQL dentro del contenedor entonces hay que poder conectarse al MySQL que está con esta dirección y quería simplemente mostrar que también podemos conectarnos a MariaDB directamente con el comando con el comando MySQL entonces puedo decir directamente a MySQL que está en la dirección la dirección aquí y aquí estoy dentro del del MariaDB en el contenedor control de una última cosa antes de pasar al segundo componente algo que vamos a hacer para simplificar el despliegue de los componentes es que vamos a crear un archivo bash un archivo bash es un script un script bash es un lenguaje de programación para poner todos los comandos que vamos a hacer para desplegar nuestra arquitectura entonces vamos a crear un archivo que se llama run database .sh los script bash tienen esta terminación y vamos a poner estos comandos que voy a explicar al tiro entonces nano run database .sh el archivo ha dicho me hizo algo raro aunque tal vez no era una buena idea de hacerlo así aquí están todas eso entonces dentro de database tengo este script bash que básicamente contiene este comando docker compose que utilicé para levantar la arquitectura tiene una sintaxis ligeramente distinta porque es simplemente otra manera de hacer docker compose up estoy diciendo docker compose del archivo docker compose .iml up para levantar guión d para que sea un proceso demand es decir un proceso en al segundo plano y en particular queremos levantar la el componente que se llama database y aquí puse puse en una variable de entorno que se llama database ip el resultado del comando que les mostré para recuperar la ip del componente entonces permite recuperar la ip del componente e imprimirlo en el terminal entonces simplemente voy a ilustrar eso que pasa si hago bash run database lo que hace eso es volver a levantar la base datos y imprimir su ip se puedo mostrar con docker stats tengo el componente funcionando voy a matarlo con docker kill database eso va a terminar el proceso ya ya no está y puedo entonces volver a levantar el contenedor con este script entonces empieza a crear el contenedor y me muestra la ip entonces ahora ya volvió el contenedor entonces ahora si vamos a pasar al segundo componente el segundo componente tiene que ver un poco con la base datos entonces vamos a dejarlo en la carpeta database pero vamos a crear una sub carpeta que se va a llamar create database donde vamos a poner el código del script que escribe en la base datos entonces voy a crear la sub carpeta que se va a llamar create database corresponde a nuestro segundo componente voy a dentro de esta carpeta y básicamente nuestro segundo componente va a ser simplemente un script python entonces crearemos un script python que se llama create database .py lo que va a hacer es conectarse a la base de datos voy a mostrar un poquito después el código pero voy a copiar eso básicamente se va a conectar a la base de datos va a insertar unos datos y eso nomás y va a terminar tal vez hay una mejor manera de copiar me pongo en create database y un nuevo archivo create database .py entonces voy a mirar un poquito el código sin entrar demasiado en los detalles porque el tiempo pasa rápido pero básicamente hay dos funciones hay una función que se llama create database que básicamente hace la creación de la base de datos se conecta a la base de datos crea la tabla vamos a crear una tabla news que contiene cinco o seis columnas con su tipo de datos respectivo vamos vamos a definir unas variables y hacer el commit final para confirmar la creación de la base de datos y tenemos una segunda función que se llama insert data que va a insertar tres datos o tres tuplas en la tabla news con el url título estas dos funciones vamos a llamarlas en el código que está aquí aquí estamos diciendo el nombre de la base de datos se va a llamar tutorial cuatro el ip la ip de la de maria db la vamos a obtener gracias a una variable de entorno que se llama database ip y ahí empiezan a entender que esta variable de entorno la creo desde el script que me sirve para levantar la arquitectura y voy a pasar esta variable de entorno a mi script después también puede hacer lo mismo con el nombre del usuario y el password del usuario pero por un tema de simplicidad voy a poner todo eso en el código no es recomendable hacer las cosas así pero para que sea más fluido el tutorial lo hago simplemente entonces tengo los valores para crear los parámetros para crear la base de datos y luego tengo un pequeño código que voy a ejecutar que va a esperar que se confirme la conexión con MariaDB y cuando MariaDB responde porque al inicio hay que recordarse que eventualmente la base de datos aún no está levantada porque el componente no está levantado entonces eventualmente MariaDB no está disponible pero cuando MariaDB está disponible vamos a ejecutar la la creación de la base de datos y la inserción de los datos y eventualmente si la base de datos ya fue creada entonces simplemente nos conectamos a la base de datos sin volver a llamar estas funciones ok entonces tenemos el script que se conecta a la base a todos que hacen los inserts pero ahora necesitamos encapsular este script este componente dentro de un contenedor docker porque lo que queremos al final les recuerdo que lo que queremos al final es tener toda nuestra arquitectura encapsulada en contenedores para poder fácilmente desplegarla en el servidor en el servidor linux y no tener que hacer todo de nuevo manualmente para instalar todo en el servidor la idea es que todo lo que hacemos en local después se pueda desplegar en un solo comando en el servidor entonces necesitamos este script create database necesitamos encapsularlo dentro de un contenedor que es lo que vamos a hacer ahora para hacer eso necesitamos jugar necesitamos primero transformar nuestro script en una imagen en una imagen docker entonces cuando cuando programamos un programa un componente de software si queremos utilizar docker la primera etapa es transformar nuestro componente nuestro código en una imagen y como se hace eso con docker se hace eso a través de algo que se llama docker file un archivo de configuración docker file es un archivo que define cómo crear una imagen docker entonces va a definir todas las etapas para crear una imagen docker para crear una imagen docker con docker file lo primero que se hace es este comando que empieza con from estamos diciendo ok vamos a crear una nueva imagen pero cuál es la base cuál es la imagen base que utilizamos para crear esta nueva imagen cuando creamos una imagen docker siempre nos basamos en una imagen anterior entonces la imagen anterior por ejemplo puede ser la imagen de ubuntu puede ser la imagen de no sé qué una imagen de un sistema operativo neutro o una imagen que ya tiene algunas cosas instaladas y en nuestro caso vamos a utilizar una imagen que ya contiene la versión 3.7 de python por ejemplo esta imagen python 3.7 es una imagen que ya tiene python 3.7 instalado en un sistema ubuntu entonces habríamos podido también poner from ubuntu y utilizar la imagen de ubuntu como base pero nos sirve para evitar de tener que reinstalar python en la imagen de utilizar la imagen que ya viene con python y luego a partir de esta imagen vamos a agregar algunas cosas no sé qué vamos a agregar primero vamos a actualizar los repositorios de ubuntu con el comando apt-get-update y vamos a ejecutar este comando pip install mysql connector entonces vamos a instalar un paquete un paquete de python para conectarnos a mysql entonces estamos modificando poco a poco la imagen inicial estamos agregando esta librería eventualmente si tenemos otras dependencias podemos agregar podríamos agregar podríamos agregar más líneas y run pip install y todas las dependencias que necesitamos para este componente aquí tenemos solamente una dependencia con este paquete esta línea aquí es simplemente para indicar que todos todo lo que python devuelve como mensaje en la consola todos los print todos los print los mensajes que python genera en su código lo vamos a guardar en los logs del del contenedor voy a mostrarle cómo podemos consultar los logs de un contenedor además aquí estamos diciendo esta imagen que estamos creando va a aceptar un argumento que se llama database ip es decir que cuando vamos a crear la imagen y levantar un contenedor a partir de esta imagen vamos a aceptar un argumento que nos va a decir cuál es la ip de la base de datos que nos interesa utilizar entonces con este argumento lograremos pasar la ip del otro contenedor y este valor que vamos a guardar en la en el parámetro dollar database ip lo vamos a pasar a una variable de entorno con el lo vamos a pasar a esta variable de entorno y de esta manera podremos llamar esta variable de entorno en nuestro script python se acuerdan que aquí en mi script script python aquí lo que hice fue llamar mi sistema operativo y buscar una variable de entorno que se llama database ip y recupero este valor y luego puedo utilizarlo en mi código para conectarme a my sql eso eventualmente podemos volver sobre estos detalles porque puede ser un poquito complejo entonces poco a poco estamos creando la imagen la imagen en nuestro componente agregando dependencias agregando parámetros variables de entorno y ahora también vamos a copiar el código de nuestra aplicación entonces dentro de la imagen dentro de la imagen que estamos creando estamos copiando el script create database punto pi si teníamos un un código más complejo con más archivos con más carpeta tendríamos que copiar todo en la imagen y así todo nuestro código está dentro de la imagen y finalmente eso lo vamos a ir a mirarlo de hecho y finalmente el último la última cosa es ok tenemos la imagen y que tenemos que hacer cuando levantamos el contenedor de esta imagen tenemos que ejecutar la aplicación y la aplicación es simplemente ejecutar con el comando python el script create database entonces vamos a levantar este este contenedor y se va a ejecutar se va a ejecutar eso al tiro entonces vamos a hacer eso y vamos a verlo más en práctica entonces copio eso entonces dentro de create database voy a crear el docker file voy a hacer así entonces siempre tiene que llamarse así docker file con una mayúscula entonces vuelvo a decir que un docker file es un archivo de configuración que sirve para crear una imagen una imagen docker entonces con eso estoy creando una imagen docker ok voy a seguir con la última etapa aquí tenemos entonces hicimos el archivo para crear la imagen docker a partir de nuestro componente ahora tenemos que decir cómo levantar un contenedor con esta imagen entonces vamos a completar nuestro archivo docker compost inicial donde habíamos declarado cómo tenemos que levantar maria db ahora vamos a explicitar además cómo levantar el componente create database entonces voy a copiar eso y vamos a completar el archivo docker compost voy a reemplazar eso entonces ahora en nuestra arquitectura tenemos dos componentes el componente database que se levanta a partir de la imagen maria db y el segundo componente se llama create database y create database no se levanta a partir de una imagen ya existente se levanta haciendo un build a partir de un docker file que se encuentra en la carpeta create database entonces este esta sintaxis es para levantar contenedores a partir de un docker file o sea aquí pueden notar la diferencia aquí estamos levantando un componente a partir de una imagen ya existente y aquí como la imagen de nuestro componente aún no existe la vamos a construir o sea aquí estamos diciendo vamos a construir esta primero vamos a construir la imagen a partir de docker file y luego lo vamos a levantar como un contenedor y pueden observar que al momento de construir la imagen vamos a recuperar un argumento que corresponde a la dirección ip del componente maria dd y pueden observar también que este componente también está utilizando la red que se llama default voy a guardar eso y falta un último como un último una última etapa que es actualizar nuestro script que sirve para levantar la arquitectura el script bash es el mismo código que antes que voy a copiar voy a volver aquí en database anteriormente hacíamos el comando docker compose para levantar la base a dos recuperar la ip de este componente imprimir el valor de este variable y ahora además vamos a hacer docker compose para levantar también el segundo componente el componente que se llama create database que viene del mismo archivo docker compose iml pero levantamos específicamente este componente y al momento de levantar este componente le pasamos una variable de entorno entonces aquí estamos perdón no una variable de entorno un parámetro que se llama database ip que justamente recuperamos antes entonces guardo eso voy a mirar cuáles son los contenedores que tengo encendido voy a voy a matar eso que el database también voy a asegurarme como ya tengo la la carpeta local db que se guardó lo voy a borrar entonces está aquí voy a empezar desde un entorno totalmente vacío o sea ahora tengo estoy todo listo tengo vuelvo a repetir que tengo estos dos componentes maria db por un lado y este componente create database que lo que va a hacer es conectarse a la base de datos y crear la base de datos y poner unos datos adentro para desplegar la arquitectura es un solo comando es el comando bash run database que hace bash run database primero levanta maria db dentro de su contenedor luego crea la imagen de el otro componente create database y lo levanta como un contenedor se toma unos segundos y ahora que podemos ver lo que estas podemos ver que tenemos los dos contenedores funcionando si vuelvo a hacerlo aún tengo los dos vamos a mirar lo que pasa adentro podemos siempre consultar los logs de los contenedores docker logs database y con eso vamos a ver que dice el contenedor database podemos ver que ya terminó de levantarse dice mysqld listo para conexiones y el otro el otro se llama database create database podemos ver que el dijo varias cosas puso varias cosas en los logs al inicio dijo come connect no logró conectarme a mysqld no logró conectarme a mysqld eso fue mientras mysqld estaba levantándose al inicio no tuvo unos segundos para levantarse entonces el otro componente no lograba conectarse y finalmente al final logró conectarse y a insertar datos y a terminar entonces ahora si miro los contenedores simplemente está el contenedor database porque el otro terminó y murió entre comillas entonces lo que podemos hacer es conectarnos a mariadb desde el contenedor el password es root ahora estoy conectado a mariadb dentro del contenedor y puedo ver que esta vez tengo la base de datos tutorial 4 puedo utilizar esta base de datos con news y mirar lo que tengo en la en la tabla news y están los datos que los tres datos que hay finalmente con con este proceso que puede parecer un poco pesado porque son distintos archivos que configurar pero la gracia de eso es que ahora puedo levantar mi arquitectura en un solo comando puedo hacer bash run database y se levantan los dos componentes si me pueden decir en el chat cuál es su nivel de consencio o de si logran seguirme espero que bueno sé que es un poco técnico así que puede ser un poquito aburrido son las 15 50 casi oficialmente nos quedarían 10 minutos probablemente necesitaría tal vez 15 20 minutos más para terminar el tutorial si me pueden decir si están ok con tener 20 minutos más o si no si están cansados tal vez puedo terminar un poquito antes y terminar la próxima semana si me dicen ok para seguir podemos seguir y si están cansados pueden escribir cansado e intento terminar un poquito antes nos falta el tercer componente y desplegarlo en el en el servidor de nada vale ok si creo que puede ser mucho así que lo que voy a hacer es que a ver voy a compartir si no si quieren si quieren puedo ahora que nos queda 10 minutos puedo responder puedo responder a unas preguntas para volver a clarificar algunas cosas que pasé rápido y la y la segunda parte todo lo que nos queda lo lo vemos la próxima semana queda como tal vez queda un poquito más de 20 minutos entonces me no quiero aburrirle demasiado porque también hicimos la prueba se puede ser mucho entonces si les parece si seguimos lo que propone Diego terminamos ahora eventualmente podemos hacer preguntas y la próxima semana nos faltaría presentar como como agregar el tercer componente que tiene que ver con la API y desplegarlo en el servidor queda todo eso no no si están de acuerdo entonces terminamos ahora pueden decir ok o mejor seguimos en el chat si nadie responde entiendo que están cansados entonces no sé si les pareció interesante la primera la primera parte si se entendió algunas cosas si les parece interesante sé que al inicio pues yo la primera vez que empecé a trabajar con Docker me aburrió un poco porque me mezclaba entre qué es una imagen qué es un contenedor me aburría un poco pero una vez que me metí empecé a entender bien y es verdad que ganamos bastante ganamos bastante eficiencia en el momento de desarrollar arquitectura y desplegarlo en servidor hay varios que prefieren seguir lo que puedo hacer lo que puedo hacer es seguir un poquito y para los que están cansados no tengo problema si quieren desconectarse y pueden mirar el vídeo estoy grabando así que podrán mirar el vídeo cuando están más tranquilos ok Andrés tiene que ir así que si quieren desconectarse no hay problema y miran el vídeo después y eventualmente lo conversamos también la próxima semana y voy a seguir para los que aún tienen un poco de energía para terminar vale entonces estoy haciendo baterías ok entonces un pequeño resumen de lo que hicimos hasta ahora queremos desplegar esta arquitectura hemos configurado cómo desplegar este componente con la base datos hemos configurado este componente que escribe en la base datos nos gustaría agregar este tercer componente que va a ser una API fast API que se conecta a la base datos también y además expone ciertos puntos de acceso para programas externos entonces eso tiene mucho que ver con el tutorial 1 que hicimos en la asignatura hay ciertas cosas que no voy a volver a explicar para ir un poquito más rápido entonces les invito a revisar el tutorial 1 si lo necesitan o hacerme preguntas en los próximos días si hay ciertas cosas que pasó rápido esta vez ok entonces voy en la sección para el tercer componente entonces vamos a agregar el componente de API web nuestra API web la vamos a hacer con Python con el framework Fast API todo el código de nuestra API lo vamos a poner en una carpeta que se llama API web dentro de API web vamos a tener una subcarpeta app con distintos activos pi punto pi que tienen que ver con la API Fast API aquí es básicamente lo mismo que hicimos en el tutorial uno así que no voy a volver a mirar todo el contenido de estos archivos pero básicamente está la API Fast API lo que me interesa en este tutorial es mirar más bien estos archivos de configuración docker compose y docker file entonces vamos a mirar eso y ahí voy a hacer un pequeño switch voy a hacer un pequeño switch en lugar de trabajar en la carpeta tutorial voy a volver voy a volver es el mismo código en todo caso pero como ya está todo listo aquí en tutorial 4 es lo mismo está todo lo que hicimos en database con los archivos de configuración y aquí para este tercer componente vamos a crear una subcarpeta que se llama API web y dentro de la carpeta API web vamos a tener el código Python que tiene que ver con Fast API aquí podemos ver que en init es simplemente un archivo vacío para indicar que todo eso es un módulo Python luego hay los archivos que tienen que ver con Fast API para conectarse a la base de datos con SQL HMI cosas que ya habíamos conversado un poquito en tutorial 1 está la misma lógica que lo que vimos recién que hay que conectarse a la IP de la máquina donde está MariaDB con el usuario con el nombre de la base datos nos conectamos a MariaDB pasando por SQL HMI eso también estamos creando estos puntos de acceso tenemos un punto de acceso que se va a llamar news que va a responder datos en Hison este punto de acceso va a tener ciertos parámetros parámetros from con la fecha de inicio fecha de fin este punto de acceso cuando un usuario lo llama por debajo la API lo que hace es llamar la función get news que se encuentra aquí y get news que hace una consulta a la base datos para recuperar básicamente aquí es nuestra consulta SQL habríamos podido escribir una consulta SQL aquí excepto que en SQL HMI hay una especie de capa que se llama ORM que reemplaza SQL por esta API que se llama este método que se llama punto query básicamente estamos haciendo un select estrella from news where fecha superior a from e inferior a to pero con otra sintaxis digamos hay el binding entre el modelo de la base de datos y la API con estos archivos y eso lo podemos volver a conversar en otro momento pero todo el código que tiene que ver con la API está aquí y lo que me interesa sobre todo es primero el Docker file el Docker file vuelvo a decir que es el archivo de configuración que sirve para crear una imagen a partir de nuestro código de nuestra aplicación entonces aquí estamos creando una imagen para fast API entonces ¿qué hacemos? tomamos como base una imagen de Python con la versión 3.8 aquí pueden ver que tenemos un contenedor que funciona con la versión 3.7 otro contenedor con la versión 3.8 pero no importa porque son en torno distinto en esta en esta imagen de base vamos a agregar además pip estamos instruando pip estamos instruando fast API SQL HMI algo que se llama Uvicom la conexión a MySQL y también un package de fast API para un tema de paginación estamos también pasando el IP de la base de datos lo mismo que vimos en el anterior y aquí algo importante estamos copiando todo el contenido de la carpeta app dentro del contenedor en la carpeta app entonces por eso creé esta super carpeta para poner todo el código porque es más fácil de copiar todo el código dentro del contenedor entonces súper importante esta esta este comando copy porque lo que hace es copiar los archivos local y lo copiar en la imagen y al final cuando vamos a levantar la imagen y transformarla en un contenedor vamos a ejecutar nuestra aplicación fast API con el comando ubicom en la carpeta app y vamos a levantar nuestra API en el puerto 12000 333 entonces la API es una aplicación web que estará escuchando este puerto este docker file sirve para crear la imagen de nuestra aplicación fast API y ahora en el docker compose se pueden observar que en realidad lo que hice fue separar en dos docker compose tengo un docker compose para lo que tiene que ver con la base a2 y un docker compose que tiene que ver con la con la API eventualmente habríamos podido agrupar todo en un solo docker compose pero quise separarlo por un tema de simplicidad tal vez en este docker compose que estamos haciendo estamos declarando que tenemos un servicio que se llama API web API web se va a construir a partir de un docker file que se encuentra en la misma carpeta en la carpeta punto podemos observar que docker compose y docker file están en la misma carpeta entonces el docker compose va a buscar un archivo docker file que se encuentra en la misma carpeta va a construir una imagen y va a levantar esta imagen y transformarla en un contenedor va a recuperar un parámetro database IP estamos especificando los puertos de la aplicación web FastAPI FastAPI también está utilizando un volumen de datos el nombre del contenedor este contenedor va a utilizar el mismo network que los dos otros componentes y en caso de fallar va a reiniciarse automáticamente también entonces vamos a levantar la API primero voy a mirar como estoy tengo la base de datos que está funcionando la base de datos aún está en su contenedor con los datos voy a dejar la base de datos y lo que voy a hacer es posicionarme dentro de no estoy en la buena carpeta de hecho lo que voy a hacer es ponerme en la buena carpeta de hecho lo que voy a hacer entonces para evitar problemas voy a matar el contenedor database y voy a volver a levantarlo con lo que está en la carpeta tutorial 4 entonces voy a tutorial 4 primero voy a levantar la base de datos bash one database voy a dejar eso no 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 entonces levanto la base de datos voy a averiguar qué tal vez hice una tontería voy a mirar los logs ok lo el componente para crear la base de datos logro crear la base de datos tutorial 4 eventualmente voy a verificar rápidamente tutorial 4 show database de show show la tabla está aquí entonces tenemos los datos en la base de datos y ahora puedo levantar el componente de API entonces se encuentra en la carpeta API web dentro de la carpeta API web tenemos nuestro archivo docker compose punto iml el archivo docker file para crear la imagen y también hay este script bash vamos a mirar este script bash que que tiene que sirve para ejecutar ejecutar el comando docker compose up para levantar la arquitectura pero al mismo tiempo aprovechamos para recuperar el up del contenedor database y pasarlo como parámetro a los componentes al componente de API web por eso lo pongo dentro de este script bash para hacer todo eso en un solo paso y entonces simplemente voy a ejecutar este este comando para levantar la otra parte de la arquitectura entonces terminó de levantarse y ahora podríamos simplemente ir a ver desde el navegador vamos a conectarnos al puerto 12333 podemos ver que Firefox nos dice que no encuentra nada porque el punto de acceso es slash news entonces no tenemos punto de acceso slash el punto de acceso es slash news si vamos aquí nos devuelve algo nos devuelve not authenticated entonces encuentra la API pero necesita una autenticación es algo que no le mencioné hasta ahora entonces lo que vamos a hacer es conectarnos a la documentación de la API con slash docs llegamos a la documentación de la API y pueden ver que aquí hay un botón para autentificarse y la autentificación no les comenté eso no les comenté eso pero hay un hay una parte donde estoy declarando un password para conectarse al API hay que utilizar este password que dice API password eso eventualmente podemos volver cuando van a mirar el código eventualmente me pueden hacer preguntas después pero básicamente estoy diciendo para conectarse al API hay que utilizar este password vamos a utilizar este password me autentifico ahora estoy autentificado y puedo utilizar este punto de acceso ahora puedo probarlo desde la documentación try it out para probar en mi base de datos no recuerdo exactamente los datos que puse entonces voy a buscar entre el 1 de enero y eventualmente incluso el 1 de diciembre 2021 quiero todas las noticias entre estas dos fechas ejecuto y me devuelve un gizón me devuelve un gizón con los tres datos que tengo en mi base de datos entonces fastapi fue a leer maria db y me lo generó como un gizón para que pueda utilizarlo en otro contexto aquí pueden ver en la documentación hay algo interesante nos dice cuál es la sintaxis para hacer la consulta desde curl curl es una pequeña herramienta en el sistema linux que permite hacer consultas http desde un terminal entonces aquí les muestro si copio el comando este comando curl lo que hace es enviar una consulta get a mi api local con esta dirección me devuelvo mi gizón paso mi password y me devuelve los datos que tengo en mi base datos entonces con eso hemos logrado estamos casi al final del tutorial pero con eso hemos logrado desplegar estos componentes el componente de la api y podemos contactar la api desde firefox desde curl pero nos falta la última etapa es porque hicimos todo eso porque hicimos todo eso porque al final lo que queremos es poder desplegar fácilmente la arquitectura en un servidor entonces es la última etapa del tutorial que va a ser muy rápida entonces etapa cinco desplegar en un servidor remoto linode entonces vimos que funciona bien en local ahora queremos hacerlo funcionar en 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 un servidor entonces voy a conectarme al servidor eso esta parte no podrán hacerlo ustedes porque no tienen una máquina virtual linode porque es un servicio que hay que pagar entonces se entiende que no tienen acceso pero eventualmente en algún momento si necesitan si tienen un proyecto y quieren utilizar servidores remoto linode podemos crearle una una máquina para que puedan administrarla y desplegar sus sus proyectos entonces voy a conectarme a esta máquina entonces me conecto al servidor password ahora estoy conectado al servidor de linux cuando llego al servidor de linux de linode llego en mi carpeta de usuario aquí simplemente lo que podía hacer es git clone y clonear el mismo repositorio entonces clonear el clonear mi código no se podía hacer eso simplemente clonear el repositorio no lo voy a hacer porque ya lo hice ya tengo la carpeta aquí es como si lo había hecho ahora tengo la carpeta nifo 229 2021 que tiene estos cuatro tutoriales entonces voy a entrar en el tutorial 4 en particular en el tutorial 4 pueden encontrar nuestra arquitectura todo lo que tiene que ver con nuestra arquitectura y ahora vamos simplemente a desplegar nuestra arquitectura entonces la gracia es que no hay que instalar MariaDB las dependencias pip install mysql conector y todo eso todo eso podía tomarnos mucho tiempo de volver a hacer todo lo que hicimos en la carpeta local aquí lo único que tenemos que hacer es bash run database me dice un mensaje de error vamos a ver si funciona o no vamos a ver docker stats no funcionó ah porque probablemente siempre cuando queremos hacer demostración que hay una una fey docker PSA tengo cosas aquí que voy a matar docker rm primero docker kill ok ya no tengo nada ok PSA ah ok ya ahora estoy empezando desde un entorno más vacío a ver entonces si ahora vuelvo a hacerlo bash run database como dice ah tengo un error que no start service database print mmm 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 demasiado fácil última etapa hay un error no logro levantar el contenedor con MariaDB mmm eso puede ser vamos a googlear eso para ver si encontramos malas suerte era la última etapa ya creo que voy a necesitar un poquito de tiempo para investigar un poco sobre eso ah falta falta no Gracias. Ya, lo siento por el fracaso. Si me dejan hasta la próxima semana para entender qué pasó, y les cuento eso la próxima semana, entonces nos faltaría simplemente revisar cómo, simplemente observar que, lo que hice es que empecé a jugar con la configuración del servidor y me parece que rompí algo en la configuración del servidor. No había debido jugar con eso. Porque en teoría, simplemente con este comando, se levanta la arquitectura. Ya habíamos podido observar que la arquitectura estaba, podíamos empezar a hacer consultas en la API. De hecho, bueno, podíamos también observar, al menos, al menos podríamos levantar la API. Entonces voy a levantar la API. La base de datos no va a funcionar, pero al menos podríamos levantar la API, a ver si funciona. No, pasa lo mismo. Ok. Jugué demasiado con la configuración. Ya, entonces voy a terminar con este fracaso. Lo siento, voy a investigar un poquito sobre eso y la próxima semana les explico qué pasó y observamos que se puede realmente desplegar la arquitectura. Eso, veo que, de hecho, quedaban pocos estudiantes. Así que nos juntamos la próxima semana para terminar eso, para corregir la prueba y hacer una pequeña actividad de diseño de arquitectura de software. Eso voy a dejar de grabar. Gracias. Gracias.